Más información www.mesmerism.com Vemos que para una noticia histórica en el Estado español, histórica por la repercusión por lo que trasciende esta iniciativa que Esquerra Republicana, a instancia de la Federación Plataforma Trans, ha hecho posible hoy, que es registrar una PNL para que el Gobierno, en nombre del Estado, pida un perdón oficialmente a las personas trans por una violencia sistemática que viene desde el franquismo, el posfranquismo y que se ha traducido hasta nuestros días. Y es una declaración que no pide indemnización, que no pide dinero, que solamente pide el perdón y el reconocimiento de un sufrimiento que por omisión o por acción el Estado ha cometido con las personas trans. Este mismo hecho ya ha tenido lugar en Escocia, ha tenido lugar en Alemania, en Holanda, en Suecia y en Argentina. Creemos que es importante que el Estado reconozca para que después pase a reparar. Y hablamos de qué sufrimiento, me cuentas, Mar, te puedo hablar, como en la propia dictadura, la ley de peligrosidad social, de una manera brutal, golpeó a las mujeres Trump, porque eran las que éramos visibles. La orientación es algo íntimo. Y aunque el dictador, la ley que hizo fue para la casa de los homosexuales, en aquella época, bajo el nombre de homosexuales, entrábamos todas y todos. Pero después se prolongó, hasta el 87, nueve años después, en democracia, una ley de escándalo público que perseguía, que multaba, que encarcelaba a mujeres Trump. Después tuvimos también que en el 95, por un real decreto de la ministra socialista Ángeles Amador, nos sacó del Sistema Nacional de Salud, abocando a todas las personas Trump a la autohormonación, con un gran riesgo para nuestra salud. Y tenemos ya, en 2007, una ley que no cumple los dictámenes europeos, una ley que ha excluido a los menores, una ley que tiene sobre su espalda una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que es inconstitucional, de una ley que nos dio a elegir a las personas Trump entre salud e identidad. Porque exigirnos dos años de tratamiento hormonal es exigirnos una cuestión de salud, ya que produce una esterilización química forzosa. Lo estaba exigiendo a las personas Trump, bajo un chantaje, quieres identidad, paga con la salud.